Bueno, para mi es un privilegio presentarles al ganador de la misión del combo eclesiástico, el Vincito. Dios en nuestro guía, nuestra fortaleza, dueño de todo padre, maestra y grandeza. Dios en nuestro guía, nuestra fortaleza, dueño de todo padre, maestra y grandeza. No te detengas, no sigas adelante, no te detengas, no sigas adelante, no te detengas, no sigas adelante, si este enemigo llega, no te dejas que te espantes. No te detengas, no sigas adelante, no te detengas, no sigas adelante, no te detengas, no sigas adelante, si este enemigo llega, no te dejas que te espantes. No te detengas, no sigas adelante, no te detengas, no sigas adelante, si este enemigo llega, no te dejas que te espantes. No te detengas, no sigas adelante, no te detengas, no sigas adelante, si este enemigo llega, no te dejas que te espantes. No te detengas, no sigas adelante, no te detengas, no sigas adelante. No te detengas, no sigas adelante, no sigas adelante, si este enemigo llega, no te dejas que te espantes. Dios es nuestro guía, no te detengas, no sigas adelante, no te detengas, no sigas adelante, no te detengas, no sigas adelante, si este enemigo llega, no te dejas que te espantes. No te detengas, no sigas adelante, no te detengas, no sigas adelante, si este enemigo llega, no te dejas que te espantes. Música adelante, yo, este enemigo llega, no sigas adelante, si este enemigo llega, no sigas adelante, si este enemigo llega, no sigas adelante.